Música Bueno mi gente, bienvenidos a otro video más de Prestige Performance Como vieron en videos anteriores, estuvimos en el Dyno con el Civic SI El cual no completó con nuestras expectativas, no llenó nuestras expectativas en el Dyno Tuvimos unos problemas, so que en el día de hoy vamos a estar trabajando en él Vamos a estar quitándole la araña para llevarla a portear Y vamos a estar haciéndole unas pruebitas con unos equipos que tenemos aquí nosotros Lo que se llama un Lickdown Test Y vamos a estar también haciéndole una prueba de compresión Para ver qué problemas podemos encontrar dentro de este motor Y el por qué el carro no nos dio los caballos de fuerza que queremos Así que vamos allá, vamos a desmontar la vez que encontramos Música Ok mi gente, primer problema Este es el primer problema, que fallamos en lo básico En lo que es cuestión de que la tapa está porteada y la araña no Si pueden ver este es el lado de la araña Y van a ver que la araña sella completo hasta el borde de la junta Pero en el lado de la tapa, que está más grande Miren aquí Si ven esta sombra que se ve aquí Toda esta sombra aquí Y acá Está marcada Eso es lo que está la tapa más grande Que la araña So que ahora mismo tenemos que Cuando ponemos aquí la junta Si hacemos aquí así ¿Ves? Se aguanta el dedo ahí Porque tenemos aquí un escalón a vueltas redondas Ya que el porteo de la tapa es más grande Que la araña Ahora vamos a estar haciendo entonces Una prueba de lift down test Que es la prueba que en verdad nos va a decir Qué es lo que está pasando con el motor Si tenemos válvulas dobladas Si tenemos algún escape en una válvula Y vamos a hacer también una prueba de compresión Bueno mi gente Y tengo aquí Mira a nada más y a nada menos Que a Jovan Casualidad de la vida Que tiene la camisa mía Hoy trabajando Porque no fue que lo 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 Ay Este Quedamos de acuerdo para eso Si no casualmente Llego hoy con la camisa puesta Pero Jovan es el que está a cargo siempre De los porteos De las tapas de Prestige Performance Y la araña Aquí tenemos Mira Primer problema Ya Se lo vamos a entregar a él Toma Resuelve eso Jovan para porteo Número de teléfono 787-988-2393 Ahí está Si quieren trabajo de porteo Te comunican con Jovan Que muchos no creen Si ya yo lo expliqué Se lo dije a ellos en el video ya anteriormente Que vamos a echarle ahora a la junta Con la tapa Porque eso también quita fuerza Ya que el motor Está entrando menos aire Del que debe entrar Ya tenemos aquí el bate El bate vamos a estar poniéndole también El spacer Primer problema Jovan se lo va a llevar ahora a resolverlo Nosotros vamos a continuar ahora Entonces Bregando en el carro Para enseñarles Que problemas más podemos encontrar en el carro Vamos allá Ok mi gente Ahora vamos a estar haciendo la prueba de compresión Vamos a empezar por el cilindro 3 Por el cilindro que mejor dio Este En el En el En el liqueo Por el cilindro que mejor estaba Ok Vamos ahí Miguel Estartea Ok Ahí tenemos 270 De compresión en el cilindro 3 Así que vamos a comprarlo ahora con los otros Dale Ok 240 casi Dale Dale Ahí está 270 Dale Dale Ok Y ahí tenemos el cilindro Que está ocasionando nuestra pérdida de caballos de fuerza Melo ahí Los otros dieron Dos 70 Dos 40 Dos 70 Y mira este 160 So que ya sabemos que la pérdida mayor de caballo Está en el cilindro 1 Lo que vamos a desmontarlo Para ver que es lo que encontramos ahí Ok mi gente Para que entiendan Para que entiendan este motor Era el del heredero Antes que era el motor Este motor tenía antes 302 caballos Con una combinación de pistón diferente a la que tiene ahora En aquel entonces Utilizábamos unas válvulas De admisión DS2000 Que puede pasar Que al haber cambiado la compresión del pistón La válvula nos haya chocado Y doblado un poco Ya que no asienta En el domo Del pistón So que vamos ahora A hacer una prueba bien sencilla Vamos a meterle Brake cleaner A los cilindros Míralo Miguel Ok vinimos a la mesa Porque aquí tenemos Más iluminación Vamos a ver ahora Miguel Ahí empezó a liquear Cilindro 4 Y empezó a marcar ahí Humedad Vamos a ver el otro cilindro Está marcando también Cilindro 2 Esos tres cilindros Eran los que daban Mayor compresión Pero mira Como se está marcando Ahí Y pueden ver Como se moja Se va mojando Humedeciendo la válvula Pero el cilindro 1 Era El menos compresión Que tenía Lo que vamos a ver Ahora el cilindro 1 Y ahí está Nuestro mayor Problema Cilindro 1 Es el más que el Ikea Era el menos compresión Que tenía Así que ya sabemos Dónde están nuestros caballos Perdidos Ahora mismo El spring Y el retainer El spring Como es de mayor fuerza Que el de fábrica Hace esas fuerzas Que la válvula Cierre Porque son válvulas blanditas De fábrica So que No vamos a determinar bien Pero cuando vayamos Al machine shop Y saquemos esas válvulas Ahí que vamos a ver Que las válvulas Van a estar bien dobladas So que Voy a llevarle ahora La tapa al machine shop Para que el de machine shop Saque esas válvulas Y las vamos a reemplazar Por unos estilos de fábrica Ya no vamos a estar Utilizando estas de ese 2000 Y para que vean entonces Que allí van a estar Dobladas las válvulas Ese es el problema De pérdida de caballos Del civil Por eso es que No estábamos En el Dino Satisfechos con los resultados Sabemos que se cargó Muchos más caballos Esperamos que cuando salga bien Pues se arregle Así que vamos por el machine shop Bueno mi gente Aquí estamos en el machine shop Bregando con la tapa Del SI Cuando sacamos la válvula Mira La válvula En algunos lados Sella Y en otros Mira Está limpiecita Aquí no So que tenemos problemas De Asentado Aquí No es que las válvulas Están dobladas Las pusimos a chequear Y no están las válvulas Dobladas So que el problema En el asiento aquí De la válvula No está asentando Completa la válvula Ahí Así que Vamos a ver Ahora aquí Hacerle una prueba A ver Que más encontramos Ok Aquí tenemos Las válvulas Que faltaban Si pueden ver Míralas Como sellaban En algunos sitios En otros no Como pueden ver Lo negro Es donde no sellaban So que estábamos Teniendo problemas Con todas las válvulas Mira Esta sellaba En este lado Completo Y en este Tenía escapes Esta tenía escape Un poquito Esta era la más Que sellaba Y mira Como quiera Tiene ahí un poquito Así que Vamos a ver Que pasa aquí Bueno mi gente Ahí lo tienen Ya encontramos El problema Del Civic SI Del motor Ya sabemos Que son las válvulas Que no sentaban Bien en la tapa So que el Machine Shop Se va a encargar Ahora de cambiarme Las válvulas Le vamos a estar Poniendo válvulas De fábrica Vamos a estar Asentando esas válvulas Bien chéveres El error Pues fue mío En este caso Porque siempre le hago Lick down test A los motores Antes de llevarlos Al dyno Y en este caso No le hice Este Lick down test So que no me percaté Antes de ir al dyno Con ese problema Pero Son cosas que pasan Somos humanos Son errores Que se pueden cometer Ya lo estamos resolviendo Así que Prontito Volvemos al dyno Con el Civic SI Por acá estamos ya La mesa de motores Tenemos aquí Tenemos un motor Que estamos empezando A ensamblar De un S2000 Estamos bregando aquí Y por la parte de atrás Y aquí en la parte de atrás Tenemos Mira La zona De ensamblar motores Tenemos un motor serie B Que estamos haciendo Con camisillas Voy a enseñarle aquí Miren que chévere Motor Completo Hecho Cero millas Camisillas Raimi Junta de bloques Cometi Pistones forjados Y las tapas Siempre Mira mi gente Siempre que vamos al machincho Esas tapas Me las dan así Restificaditas Completas Sus asientos Bien chévere Todo Como les dije Aquel motor Es un motor Que llevas armado Hace dos años Fue un error Mío Pero cosas que pasan No tengo miedo De aceptar Que tuve un error En ese motor Así que No dio caballo Lo estamos resolviendo Para luego volver al dyno Pero mira Seguimos en el área De ensamblar motores Aquí en Prestige Performance Tenemos un motor Serie B Que estamos haciendo ahora Tenemos mira Por aquí El motor del S2000 Que vamos a estar trabajando Ahora también Con camisilla Tenemos Dos motores más Por acá Que vamos a estar Bien pronto A estar ensamblando Así que mi gente Continuamos haciendo motores Y sacando caballos de fuerza Para la calle Aquí en Prestige Performance Ya sea All motor O turbo Aquí en Prestige Performance Le trabajamos su motor Así que se puede comunicar Con nosotros Mira Al 787-596-3998 Para trabajos de motores Transmisiones Prestige Performance Así que mi gente Eso va haciendo Todo por este video Les recuerdo Salgo mañana Para Maryland World Cups El que desee camisas Tirarme en inbox Tirarme en Instagram Tirarme en Facebook Estaré en Washington Viernes Jueves Y viernes, sábado y domingo Estaremos en la pista De Maryland Lunes estaremos por Washington También paseando Así que Si usted de Sahara Y desea camisas De Prestige Performance Recuerda Comunicarme Para que te lleves tu camisa Ya que voy a estar por allá Aprovecha el shipping gratis Vamos a tener las camisas Por allá disponibles Y vamos a estar vacilando Por allá con ustedes Así que mi gente Eso es todo por este video Recuerda suscribirte A este nuestro canal Prestige Performance Darle a la campanita Para que te lleguen Nuestras notificaciones Y será hasta el próximo video De Prestige Performance De este Maryland Raceway En lo que será el evento De World Cup Finals Allá en Maryland Mi gente Hasta la próxima